Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. Adelante. No le hagas mucho caso a esa gente que habla sumaburo. Mira, hay una cosa que te voy a decir. En cuanto al problema haitiano, que voy a decir, mira, estos malditos gobiernos, el único que sacó los haitianos de la ciudad de aquí fue Leonel, Abel Martínez. Y la gente no toma en cuenta esa vaina. Mira, el encabezado de inmigración, los que están macuteando aquí en Santiago. Eso todo el mundo lo sabe. Mira una cosa, pusieron a Enrique García, primero, puso la de vicinerad romana, porque allá manejan los haitianos dinero. Lo quitaron de ahí. Adelante, oye lo que te voy a decir. Es un cínico, falsán. Tú oyes la más grande. El papá de ahí era un hombre, que la primera bicicleta me la dio a su lado a mí. Y me la quité en guardia. Y después volvió y me dio, yo le dije, la bicicleta que tú me dio, me la quité en guardia. Y me la volvió a dar, porque era un hombre de palabras. Pero se la cumplía. Pero Abinadell, lo que es un teórico, que se ha fajado de hacer en el turismo, porque tiene muchos hoteles. Y por eso, y Paliza, Paliza y Pacheco son los dos sinvergüenzas más grandes. Mira una cosa, Chul lanzó una propuesta, cerrar los negocios a las 11. Pacheco se la abrogó, porque Chul no está hablando por él, Chul está hablando por lo que el político le diga. Porque Chul tiene intenciones, pero no lo ve. No puede. No puede. Entonces Pacheco es un sinvergüenz y Paliza. Que lo que están ahí es... Mira, tú sabes el dinero que se ha robado. Mira aquí el dinero que le dieron a El Corazán. Y duró casi dos años haciendo esa besanita de Colina y Mora, La Rotonda. Y yo no voy a votar por Lionel. Lionel, desde La Rotonda de Cienfuegos hasta lo de abajo de allá. En un año hizo todo eso. Picándose la avenida a dos metros. Y después echándole... Y eso es sinvergüenzas, de los casi dos años, con esa besanjita. Mira yo estoy de la vida ahí. Y tú puedes donde quieres hoyo que hay. Y cobrándole dinero para hacer cuáquil, déjanlo hoyo ahí. Que yo tengo todo eso grabado. Es un sinvergüenzas. ¿Usted tiene algún comité de base de la fuerza del pueblo? No, yo no soy de la fuerza... No, pues dígale que manden anuncios para acá. Que me manden anuncios. Que yo lo cobro a 75 la mención. No, porque yo no voy a votar por la fuerza del pueblo, ni por el PRM. Yo sé por qué no lo voy a echar, pero yo no voy a votar por sinvergüenzas ni ladrones. Está bien, gracias por su llamada. Los legisladores Luis Gómez, Máximo Castro, Silverio y Amado Díaz consideraron que este artículo contraviene con los preceptos bíblicos, la biología y el código civil. Eso es lo que yo dije desde el principio. Desde el principio. Esto va en contra del nacimiento, del origen del hombre y de la mujer. Esto va en contra de los conceptos religiosos, no de los religiosos que viven haciendo negocios, sino del religioso conservador que conserva las cosas buenas. Aquel religioso que no dice, no, porque estamos en tiempo moderno. Ahora no es nada que la muchachita se chule con muchachita y que el muchachito se chule con un muchachito. Un grupo de hijos del diablo que eso es lo que están promoviendo. La depravación, la degeneración, la pedofilia. Los hijos del diablo que andan regados por ahí en la calle. Y Miriam Germán está aplaudiendo eso. Hablando disparate, porque Miriam lo que está hablando es disparate. Cosa que no es tan estipulada en las leyes. Pero ella se la inventa porque quiere hacerse graciosa. Que me imagino que es para desviar algún tema. Saludos, buenas tardes. Pero tú dices hijo del diablo y tú con una peste en la boca, ¿qué país tú estás haciendo? Te habla el mismo de moca que te habló ahorita. Es que nosotros tenemos que buscar la resolución nosotros. Si un perro está ladrando, usted no puede ladrar para que no ladren dos. Los hijos del diablo son hijos del diablo y los hijos del diablo al diablo defienden. Para eso usted llama, para defenderlo aquí. Porque usted es un perverso y usted quiere defender lo indefendible.